La cabeza me da vueltas, tal vez debería dejar de pensar en tantas metas que alcanzar el amanecer me debe de bastar Cuando creo llegar a donde voy a ser feliz me doy la vuelta y veo entre el cielo y el horizonte nuevos sueños que conquistar En busca de ti voy, seguiré abriendo las puertas Dicen que solo eres un mito Si es cierto, dime de dónde viene tu fuerza Detrás del parpado te encuentro Y al final del pasillo oigo tus pasos al caminar Pero no estás, solo siento tu respirar Como luna llena, guarda la noche Guardo tu fantasma, mi mente, pero me miente Porque sigues sin aparecer En busca de ti voy, seguiré abriendo las puertas Dicen que solo eres un mito Si es cierto, dime de dónde viene tu fuerza Pecionera, mentirosa, me destruyes como el frío una rosa A mi diosa infinita, tú a mí siempre me dominas Despierto con sudor en la frente cuando creo en lo que dice la gente de ti Pero tú me haces vivir, tú me haces sentir En busca de ti voy, seguiré abriendo las puertas Dicen que solo eres un mito Si es cierto, dime de dónde viene tu puerta Oscar, dime de dónde viene tu puerta Dime de dónde viene tu puerta Oscar, dime de dónde viene tu puerta Oscar, dime de dónde viene tu puerta